Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Los parásitos y el metabolismo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, hay distintos organismos que viven en el cuerpo. Digamos que no estamos solos. Oíste Jorge, no estamos solos, no estamos solos, no estamos solos. O sea dentro del cuerpo y esto aplica a todo el mundo no importa si es de las mejores familias del planeta o de la gente más adinerada o son los más finos, los más educados, no tiene excepción. Dentro del cuerpo humano viven distintos tipos de organismos. Viven bacterias, todo el mundo las tiene, buenas y malas. Viven virus, todo el mundo tiene virus. Viven hongos que hemos hablado mucho del hongo cándida y se habla mucho del hongo cándida albicans en mi libro El Poder del Metabolismo. Y viven parásitos y los parásitos tienen distintas formas. Hay más de 5 mil parásitos que se han clasificado que viven dentro del cuerpo. Los parásitos pues algunos son tipo gusanito, otros parecen una lapa. Se logran infiltrar en el cuerpo a través de unos huevitos que están en las frutas, en la carne, en distintos alimentos, ¿no? O sea que es imposible que una persona viva en el planeta tierra, incluyendo en los sitios como Estados Unidos, Puerto Rico y demás y que no esté expuesto de una forma a otra a los parásitos. O sea todo el mundo puede tener parásitos. Ahora, en los países donde más infecciones de parásitos hay, que son más prevalecientes, es en países donde hay menos salubridad, donde hay menos control del gobierno en cuanto al manejo de alimentos, la infección con parásitos, ese tipo de cosas. Algunos países como la amiga que nos escribe, que nos escribe de Guatemala, a veces nos escriben de Ecuador. Son países donde todavía no hay una regulación muy fuerte relativa a evitar las infecciones con parásitos, ¿no? Pero aún en Estados Unidos o en Puerto Rico yo he trabajado con casos de personas que vinieron a adelgazar con nosotros, ya sea en el sistema NaturalSlim o el sistema Rilaxlim y hemos visto personas que estaban llenas de parásitos. Este, la persona vino porque pensaba que, pues que tenía problemas de obesidad, este, quería adelgazar, tenía dificultad para adelgazar, nos pusimos a hacer un tratamiento de hongo cándida. Resulta que el tratamiento de hongo cándida, uno de los elementos principales que se utiliza para matar el hongo cándida es el aceite de orégano, pero ¿qué pasa? Que el aceite de orégano también mata parásitos. Entonces hemos visto personas, hemos conocido personas que empezaron a matar su hongo cándida y en el momento empezaron a salir parásitos y se nota porque empiezan a salir huevitos y cosas de esas raras que salen del cuerpo, ya usted sabe por donde y da así algo así como de asco y de cosas, pero la realidad es que es parte de la vida, es algo que está allá adentro, ¿no? O sea, todo el mundo pudiera tener una infección de parásitos. Ahora, voy a compartir con ustedes un poquitito en la pizarra qué cosas se pueden hacer para evitar los parásitos, ¿no?, y qué cosas se pueden hacer para limpiar el cuerpo de parásitos. Aquí voy, fíjense. Los parásitos son una realidad. Por ejemplo, hay niños, por ejemplo, que tienen problemas que no pueden dormir bien de noche y muchas veces se descubre que son parásitos. Se sabe, por ejemplo, y se comenta que los niños que se andan mordiendo la dentadura, que están todo el tiempo mordiendo, muchas veces tienen parásitos, pero el tema del parásito es que el parásito hay distintas clases, como le son las formas principales de matar parásitos y sacarlos del cuerpo, es usar el aceite de orégano. Por ejemplo, nosotros usamos mucho el aceite de orégano porque es parasitida, o sea, mata hongos. Lo otro que usamos para matar parásitos es el aceite de coco. El aceite de coco contiene dentro, el 49% de cualquier aceite de coco es lo que llaman ácido láurico. Láurico. El ácido láurico es una parte, el 49%, casi la mitad del aceite de coco está compuesto de ácido láurico. El ácido láurico es parasitida, o sea, mata parásitos. También mata bacterias, inclusive para el crecimiento de muchos virus como el virus del herpes, o sea que se usa aceite de orégano o aceite de coco o ambos. Ahora, hay que tener cuidado de que cuando uno está usando aceite de orégano o aceite de coco tiene que empezar las dosis bien poquito a poco porque cuando hay una infección de parásitos los parásitos se reproducen muy rápido y ponen huevitos dentro del cuerpo y se reproducen en cantidades y como son muchos parásitos no se puede utilizar una dosis muy alta. Hay que empezar con gotas. Hay veces que hay que empezar con gotas ya sea de aceite de orégano o gotas de aceite de coco, ¿no? Y uno va subiendo poco a poco, cada día, cada tres días le va subiendo un poquitito más la dosis hasta que puede llegar a usar media cucharada, una cucharada, dos cucharadas, tres cucharadas, lo que sea, pero lo importante es que tiene que subir la dosis de esos suplementos que matan parásitos poquito a poco. No se le ocurra empezar con una dosis de una cucharada entera o de media cucharada porque si está muy lleno de parásitos la reacción de todos esos parásitos muertos le causa una toxemia y entonces puede terminar en el hospital o vaciado en diarrea o con unos vómitos que nadie puede controlar simple y sencillamente porque no llevo la dosis correcta. Una forma correcta de eliminarlo es que se usa aceite de orégano o aceite de coco y se va subiendo la dosis poquito a poquito. Se puede tardar tres semanas, cuatro semanas, seis semanas, lo que sea hasta que deje de reaccionar. Cuando usted vea que dejó de reaccionar deja de usarlo y entonces ya el cuerpo está limpio de parásitos. Ahora, ¿cómo los evitamos? Una de las formas principales de evitar los parásitos, ¿no?, es asegurarse de que su tiroides está bien. La tiroides está aquí y las personas que tienen problemas de hipotiroidismo, tiroides vaga, también producen poco ácido hidroclórico. El ácido hidroclórico es el ácido que se produce en el estómago para la digestión. Ese ácido, además de que ayuda a la digestión, tiene otra función y es una barrera de protección. O sea, cuando entra un alimento, usted ingiere un alimento y viene con huevitos de parásitos, ese ácido lo destruye. Pero si la persona tiene hipotiroidismo y está produciendo poco ácido, pues entonces el ácido no destruye los huevitos. Y como no destruye los huevitos y está en un ambiente donde puede haber infección, pues entonces no está protegido de la entrada de esos parásitos al sistema. Así que una de las cosas que una persona debe ver es cómo está su tiroides. En el libro Poder del Metabolismo le explica cómo usted tomar un termómetro, medirse la temperatura del cuerpo y va a saber cómo está su tiroides. Si su tiroides está bajita, hay que empezar a ayudar a la tiroides porque si no se ayuda la tiroides no va a haber suficiente ácido hidroclórico para matar los parásitos cuando están entrando. Su barrera de protección está en el estómago. Ahí es que no le permite que ellos entren. O sea, hay parásitos que entran por la piel, pero la gran mayoría es a través de los alimentos. Entonces, todo esto lo compartimos. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.